Paredón 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 Y aquel buzón carmín Y aquel fondín donde lloraba el dano Su rubio amor lejano Que mojaba tu bombín ¿Dónde estará mi rabano? ¿Quién se robó mi piel? ¿En qué rincón de una vía Volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé Malemos que ya no son Bajo tu cielo de raso Traslo ya un pedazo de mi corazón ¡Gracias por ver el video!